Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Muy felices de compartir una emisión más del programa institucional Voces del Senado Como siempre desde los estudios en el Capitolio Nacional Soy Maritza Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa Y hoy en cabina me acompañan mis colegas Tania Melo y Laura Munevar Buenos días compañeras Buenos días Maritza, hoy quiero agradecer a todos los oyentes que nos sintonizan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia Lo recibo con la mejor energía para empezar este programa Y le envío un saludo muy especial a todas las personas que se dirigen o que ya están en el departamento de Boyacá Porque hoy empieza el Festival del Viento y las Cometas en la Plaza Principal de Villa de Leyva Buenos días Laura Buenos días Maritza y Tania Y sí, este fin de semana Grandes y Chicos podrán disfrutar de este festival donde se realizan concursos en diferentes categorías Donde los participantes tienen la oportunidad de mostrar su ingenio, creatividad y destreza Este festival se ha convertido en uno de los más representativos de Villa de Leyva a nivel nacional e internacional Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segundo Vicepresidente Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rajín Estos hechos fueron noticia en la Cámara Alta del Congreso Congresistas se oponen al incremento de la tarifa ante la crisis de Electricaribe Bancada de Cambio Radical radicó reforma tributaria Que proyecta un crecimiento económico pasando del 2% al 4% del recaudo nacional Con un proyecto de ley se busca reformar la salud en Colombia La región de Caltatumbo no requiere pie de fuerza sino medidas que mitiguen el abandono que ha sufrido por décadas El senador Alberto Castilla solicitó al Consejo de Seguridad que sea aprobada la misión humanitaria Paneleros artesanales exigen la ayuda del gobierno tras la crisis económica Alcalde de Puerto Carreño es escuchado en plenaria de Senado y allí expuso las problemáticas de su región Bancada del Partido Político Mira inicia su trabajo legislativo con la presentación de varios proyectos de ley El paisaje cultural cafetero puede perder el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad hecho por la UNESCO Así lo expresó la senadora Aydeli Sarazzo Avianca llegará al aeropuerto Las Brujas de Corozal en el departamento de Sucre Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Tras seis horas de debate los senadores que integran la Comisión Quinta se opusieron a un posible aumento en la tarifa del servicio Y a las demoras en buscar un nuevo operador para hacerle frente a la crisis que se presenta en el Caribe con la empresa Electricaribe Tania Melo con más información Los miembros de la Comisión Quinta llevaron a cabo un debate de control político por más de seis horas Donde se habló de la situación actual de Electricaribe Los congresistas dejaron entrever su inconformidad sobre la decisión del gobierno del presidente Iván Duque Ante la solución propuesta que se trata de un aumento en la tarifa de la prestación del servicio Para enfrentar la crisis energética por la que atraviesa la región Caribe El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, manifestó su inconformismo frente a la decisión del actual gobierno Lo primero es que rechazo la propuesta del doctor Carrasquilla, que es la misma en última del gobierno de Santos Que es subir las tarifas, o sea, más sufrimientos para la gente de la Costa Caribe, que no es culpable de nada en este caso Y buscar otro operador privado, o sea, otro negociante extranjero que siga poniendo Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Ahí se necesita una plata grande Si no se invierte una plata grande, no se va a resolver nada Entonces, estoy proponiendo que se tome una porción importante de las regalías de la costa La costa maneja una plata grande de regalías y que una parte de esos recursos se trasladen a las inversiones que se necesitan Pero que el gobierno central ponga también, como se dice coloquialmente, un billete largo Asimismo, José David Name Cardoso, presidente de la Comisión Quinta, propuso que por primera vez en el país Se utilicen los recursos del cargo por confiabilidad que ha sumado más de 18 billones de pesos Y que tienen los generadores para que se pueda hacer solidarios con un problema que no solo afecta a la costa Sino que podría llegar a afectar a todo el territorio colombiano Además, manifestó en los micrófonos de voces del Senado las razones por las cuales se llevó a cabo el debate Hoy estamos haciendo un debate para que se sepa la realidad Para que el país sepa que de las promesas incumplidas Parte del gobierno anterior, donde tenía que girar 1.4 billones de pesos a la entidad Para invertir, para pagar energía Solamente en dos años ha girado 122 mil millones de pesos O sea que el problema no es que los usuarios no paguen El problema no es que hay una mala administración El problema es que no hay caja en la empresa Que la empresa no tiene recursos para hacer la inversión necesaria Y que de esa manera la empresa poco a poco se va a marchitar Y podemos tener un apagón en los próximos meses Además de los senadores, en el recinto estuvieron presentes La ministra de Minas, María Fernanda Suárez La superintendente encargada de servicios públicos, María Paula Caramillo Y el agente especial intermentor de Electricaribe, Javier Lastra La ministra de Minas, quien estrena cargo Mencionó las estrategias que están sobre la mesa en el gobierno entrante Para solucionar la situación de Electricaribe Es un propósito de este gobierno hacer un cambio Buscar y encontrar una solución estructural a este tema Porque es inadmisible para nosotros que siga habiendo Una prestación de servicio con tan baja calidad Ese es el propósito Ahora, la solución es un reto muy importante La solución es un reto en donde no lo vamos a conseguir Si somos mezquinos y buscamos que solo una de las partes lo resuelva Esta es una solución en donde todos tenemos que poner y todos tenemos que construir Durante su intervención, el senador del Partido Conservador, David Barguil Dijo que si el gobierno no actúa y soluciona la crisis de Electricaribe El próximo paso es la protesta social y allí ellos estarán presentes Otras voces también fueron escuchadas en el debate Como la de la senadora Aida Abella del Partido Decentes Quien manifestó Electricaribe es una pesadilla Colombia necesita una solución de fondo a este servicio público Así como la voz del senador Jorge Londoño del Partido Verde Que se dirigió al máximo jefe de la República Pidiéndole que no se repitan los errores en la solución de la crisis de Electricaribe Contratando a empresas privadas Finalmente, el presidente de la Comisión Quinta, José David Name Solicitó explícitamente al presidente Iván Duque Darle una solución rápida y eficaz a la crisis de Electricaribe Con el propósito de erradicar la corrupción En el sistema de suministro de servicio en la Costa Norte Voces del Senado El Partido Cambio Radical radicó un proyecto de ley Que busca establecer una reforma tributaria paralela A la que ha anunciado el gobierno actual Esta iniciativa preserva los intereses de los colombianos A través de mecanismos que disminuyan la evasión Aumentan el recaudo de los impuestos Y fortalecen las medidas para combatir el contrabando Laura Munevar con más detalles Así es, Marixa, con esta iniciativa se busca el sostenimiento de la inversión local Y evitar la migración de empresas nacionales a países donde tienen menor carga arancelaria Asimismo atraerá a los empresarios extranjeros bajando los costos tributarios Otro de los apartados propone desmontar la carga tributaria de los colombianos Suprimiendo el impuesto de timbre Eliminando la renta presuntiva Y permitiendo que el 4 por mil sea descontado del pago del impuesto de renta Así lo expresó el vocero de la bancada Cambio Radical, Richard Aguilar Nosotros hoy entendemos que el país dejó de crecer al ritmo que venía Con esta reforma tributaria queremos volver a los crecimientos por encima del 4% El 5% sería óptimo Cumplir lo que dice el marco fiscal de mediano plazo De reducir nuestro déficit fiscal de 3.1% a 2.4% el próximo año Y por eso nos vamos a enmarcar en tres conceptos Primero, garantizar la estabilidad normativa Segundo, el respeto por el contribuyente Y tercero, impulsar el crecimiento económico La inversión, el ahorro, la reconversión industrial y la formalización Según la exposición de motivos, la reforma tributaria impulsaría a los sectores agropecuario, hotelero y turístico Estableciendo una tarifa impositiva del 10% durante los próximos 30 años En la actualidad, las tarifas tributarias no son diferenciales con otros sectores Con estas medidas tributarias se apoyaría un crecimiento económico pasando del 2% al 4% del recaudo nacional Voces del Senado El pasado martes los senadores David Barguil del Partido Conservador y Rodrigo Lara de Cambio Radical Presentaron un proyecto de ley con el que se busca reformar la salud Servicio que según los senadores se encuentra en estado crítico en todo el territorio colombiano Toda la información con Tania Melo Los senadores David Barguil y Rodrigo Lara aseguraron que la salud en Colombia necesita ser reformada con urgencia Debido a la precaria calidad que se presenta en la prestación del servicio Para ello, presentaron un proyecto de ley que busca reglamentar estándares de calidad en las EPS Así lo asegura el senador Rodrigo Lara No podrá demorarse más de 3 días la obtención de una cita con médico general No podrá demorarse más de 20 días la asignación de cita de medicina interna No podrá demorarse más de 15 días la asignación de cita por primera vez de ginecología Tampoco más de 7 días la de obstetricia para mujeres embarazadas Las urgencias Vamos a establecer un término de 30 minutos para el triage 2 Y por ejemplo las cirugías o las cirugías previstas en el plan de atención de salud Tendrán que prestarse sin necesidad de acudir a tutela Asimismo, se menciona dentro del proyecto que las EPS que no cumplan con los dichos estándares de calidad Serán severamente sancionadas económicamente Pero el congresista Lara respondió en dónde parará el dinero de esas multas A un fondo llamado Calidad de la Salud Y ese fondo va a tener dos destinaciones La primera, para la prevención, muy importante Y la segunda, vamos a corregir un problema estructural del sistema de salud La ley 100 fue diseñada bajo el supuesto de que las EPS iban a competir por calidad Ese era el supuesto racional Pero no compite, es un mercado cautivo Es muy difícil pasarse de una a otra Y la gente prefiere quedarse en la EPS así sea mala Pues ahorita lo que vamos a hacer es que la UPC que reciban las EPS buenas Que sí cumplen con nuestros estrictos estándares de calidad Será aumentada Palo para las malas, zanahoria para las buenas También el senador David Barguil se refirió a la norma con la que se mejoraría el servicio de salud Porque se calificaría tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas Tiempo transcurrido en la atención en consultas de urgencias Número de quejas ante la superintendencia de salud Y de tutelas falladas en contra de la entidad Que las malas EPS y que las malas entidades prestadoras de servicios de salud Las llevemos a la quiebra Cierre, que estas multas las lleven a cerrar sus puertas Y que las buenas, las que prestan un buen servicio Como van a recibir recursos adicionales Puedan ampliar los servicios que prestan Puedan montar nuevos centros de salud Puedan ampliar su operación No podemos permitir que siga habiendo casos como el paseo de la muerte Las sanciones deben ser drásticas Pero también habrá zanahoria Es decir, incentivos Para aquellas entidades que cumplan y presten buen servicio Ese es el valor de nuestra iniciativa Concluyó el senador Barguil Voces del Senado La región del Catatumbo es una zona rica en flora y fauna y minerales Sin embargo, requiere una urgente inversión diferencial por parte del Estado Para activar nuevamente el campo Y asimismo brindar seguridad y atención social Para promover el desarrollo ¿Quién lo dijo y por qué? Laura Munevar no responde El senador Edgar Díaz Contreras del Partido Cambio Radical Aseguró que los nortes santandereanos están de celebración Gracias a que el presidente Iván Duque Realizó el primer Consejo de Seguridad en Tibú Para conocer de primera mano Cuáles son las dificultades que aquejan a esta región Y los habitantes están esperanzados en este nuevo gobierno Ahí hay más de 10.000 hombres en el Catatumbo Y todavía se sigue sembrando la coca Se sigue comercializando A no es persiguiendo a los campesinos del Catatumbo Como podemos nosotros solucionar los problemas sociales Que tiene el Catatumbo Es invirtiendo en la parte social Es dándole oportunidad a nuestros campesinos Es dándole la posibilidad para que ellos tengan proyectos productivos Que el gobierno mire con unos ojos diferentes al Catatumbo Ayer lo dijo el presidente No hay colombianos de derecha ni izquierda No hay simplemente colombianos Finalmente el congresista enfatizó en que el Catatumbo No requiere un pie de fuerzas Sino medidas que mitiguen el abandono que ha estado por décadas Voces del Senado El senador Alberto Castilla solicitó al Consejo de Seguridad Que sea aprobada la misión humanitaria Que busca mediar en la solución de los conflictos Que se viven en la región de El Tarra En el departamento de Norte de Santander Más detalles con Laura Munevar El pasado 30 de junio se presentó una masacre por desconocidos Que ingresaron a un billar en una zona residencial de El Tarra Que le costó la vida a 10 personas Y a la fecha no se tiene razón de los delincuentes Y este hecho se suma al largo conflicto Que se ha presentado durante varios años Es por esta razón Que el senador Alberto Castilla Junto a los galantes de la mesa humanitaria Envió una carta al Consejo de Seguridad Que se realizó en Tibú Donde solicitó que se apruebe una misión humanitaria Para que diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil Y la comunidad internacional Puedan contribuir a humanizar el conflicto En beneficio de la población afectada por el mismo Nos permitimos presentar ante ustedes Para su consideración La evaluación realizada por la Corporación Vivanos Humanos Sobre la justificación y conveniencia De desplegar una misión humanitaria Que colabore en medio del conflicto que se vive en la zona A proteger la vida La integridad personal Y la libertad de la población civil inocente Esta misión De ser autorizada por el Gobierno Nacional Y con participación de entidades internacionales Y representantes de organizaciones sociales locales Legitimaría una mayor presencia estatal en la zona Voces del Senado Trabajadores agropecuarios le denunciaron Varios irregularidades Que se han presentado en la crisis económica Por la que atraviesa el sector panelero Al senador Leonidas Gómez Quien a su vez le pide ayuda Al ministro de Agricultura Andrés Valencia Tania Melo nos amplía la información El senador Leonidas Gómez Del partido Polo Democrático Hizo un llamado al gobierno colombiano Tras evidenciar una crisis económica En el sector agropecuario Específicamente en la actividad panelera Se espera entonces que el ministro de Agricultura Revise esta denuncia Y brinde soluciones rápidas y efectivas Para el gremio de los paneleros artesanales Esto dijo Gómez La panela representa el segundo reglón De la producción colombiana Aportando al PIB agrícola El 7% Y sosteniendo al menos Unas 70.000 familias Cuyas propiedades en promedio No superan las 5 hectáreas Asimismo, el senador aseguró Que el precio de la panela Cayó de 4.600 pesos el kilo A 1.600 pesos Por ello, los trapicheros exigen Que se revise la importación de azúcar Con la que, según el congresista Leonidas Gómez Se estaría fabricando panela falsa La cual se encuentra prohibida Por la ley 40 de 1990 Voces del Senado Desde inicios del mes de junio Se evidencia la crisis que se está presentando En varios departamentos del país Debido a la ola invernal Y gracias a la senadora María del Rosario Guerra El alcalde de Puerto Carreño Presentó el caso de su región Ante la plenaria de Senado Y pidió ayuda al Congreso Y al Gobierno Nacional Para superar la emergencia Que ha dejado a miles de habitantes Danificados Laura Munevar Con más detalles El alcalde de Puerto Carreño Marcos Pérez Jiménez Afirma que su ciudad Y su departamento Bichada Están desde hace más de un mes Declarados como calamidad pública Porque el nivel del río Orinoco Aumentó a casi 17 metros Y por esta situación Miles de personas Se encuentran damnificadas Además La migración de venezolanos Ha incrementado La crisis económica Administrativa Y social El alcalde solicita La ayuda de los congresistas Y del Gobierno Nacional Desde el 23 de junio Mi capital Se declaró En calamidad pública Llevo más de 48 días Con el 60% Del pueblo damnificado Tengo 4.741 personas Viviendo fuera de su casa El Gobierno Nacional Hace 3 años Que ve al Bichada En total abandono Allá no funcionó El proceso de paz Allá soy una capital Receptora De toda la población Colombiana Y venezolanos Que están llegando En este momento Esta calamidad Me lleva a crear Una crisis económica Administrativa Y social Yo quiero pedirle A los honorables senadores Que me ayuden A que el presidente Y el Gobierno Nacional Haga presencia En este territorio El Bichada También es Colombia El Bichada También merece Una oportunidad El Bichada También portamos La célula Colombiana Más del 50% De los barrios Se encuentran afectados Por la ola invernal Los bancos Están cerrando Solamente quedan Dos de cuatro Que prestan el servicio Las estaciones de servicio También han dejado De prestar los bienes A los habitantes Y para completar El aeropuerto Está a punto de cerrar Causando que el Bichada Siga en el olvido Así lo señaló El alcalde Marcos Pérez Todos los ríos Están desbordados Allá no ha hecho presencia Sino la unidad nacional Con mil trescientos cincuenta Kit de aseo Y mil trescientos cincuenta Kit de alimentos Que eso es un complemento Y que no le alcanza A una familia Para más de Cuatro o cinco días Esta capital Es Receptora de víctimas Tengo más de Cuatro mil víctimas De las siete mil Que hay en el departamento Del Bichada Soy receptor De todos los indígenas Que están llegando De Venezuela Por la necesidad Económica Y todas las situaciones Que ellos están viviendo En este territorio O en este país Finalmente Marcos Pérez Alcalde de Puerto Carreño Cree en el Congreso De la República Y en el nuevo presidente Iván Duque Para que los habitantes Del departamento De Bichada Tengan mejores condiciones De vida Estamos de acuerdo Con la propuesta Del presidente Iván Duque De convocar A un gran pacto Nacional Que termine Cerrando las brechas De desigualdad Que existen En el país Un pacto Que contribuya A disminuir Las cifras De desempleo Y que permita Llevar al país A las regiones Así lo expresó El senador Carlos Guevara Del partido político Mira ¿Por qué hizo Estas declaraciones? Tania Melo Nos cuenta Más detalles Garantías Y formalización laboral Una iniciativa Que busca corregir Los errores Que se presentan En el sistema electoral Medidas para proteger A los niños Y niñas Asimismo Castigar A quien los maltrate Son proyectos Radicados Por la bancada Del partido político Mira Así lo expresó El congresista Carlos Guevara Esta bancada Durante los últimos días Viene radicando Varias iniciativas Que van en ese camino Ayer se mencionaba Por ejemplo La erradicación De un proyecto Para abocar El estudio De una reforma Política Nosotros como partido Político Mira Abonamos Y radicamos Un proyecto Netamente procedimental Para corregir Los errores Que hoy se presentan En el sistema electoral Decirle Que es una reforma Que se puede tramitar Rápidamente Y que se puede aplicar Para las elecciones Del próximo año Reforma que es necesaria Para garantizar La verdad Electoral Que tanto Necesita este país De igual manera Seguimos insistiendo En la protección De nuestros niños Y niñas Hola La doctora Daira Señalaba El problema Del abuso sexual En la costa Es un abuso Que hoy se está presentando A nivel generalizado En el país Nosotros hemos radicado Un proyecto Para generar Las medidas De protección Necesarias Para nuestra infancia Y adolescencia Pero también Para poder Castigar A muchos de nuestros Delincuentes Que se camuflan En redes sociales Y poder Tipificar Los denominados Delitos cibernéticos Decirle Presidente Que En nuestra agenda También sigue La protección Del agua En la legislatura anterior Logramos sacar La ley de Páramos Una ley importantísima Para el país Y seguiremos En la defensa Del recurso hídrico En la garantía Del mínimo vital Y sobre todo También En una decisión Que se tomó El gobierno anterior De bajar El consumo básico Que está afectando A miles y miles De colombianos Que tienen que pagar Una tarifa más alta Y señala Presidente Que traemos También a esta Comunicación Un proyecto De movilidad académica Para que Los celos Flugados Puedan regresar Al país En las mejores Condiciones Y garantías Laborales Puntualizó El senador Guevara Que están listos Para acompañar Las propuestas Que se tramiten En beneficio De los colombianos Y poder consolidar La anhelada paz Voces Voces del Senado Preocupada Se mostró La senadora Aidea Lizarazo Del partido Político Mira Por la grave Situación Por la que Atraviesa El paisaje Cultural Cafetero El cual Puede perder El reconocimiento De patrimonio De la humanidad Hecho por la Unesco Más detalles De esta información Con Laura Munevar La congresista Lizarazo Pide a sus colegas Centrar los ojos En el eje Cafetero Para fortalecer Este patrimonio Que ha permitido Incrementar El turismo De la región Indicó además Que el turismo Sexual No es problema De la ciudad Heroica Situación Que no se puede Desconocer Yo quiero Decirle a los Senadores Que tenemos Una gran oportunidad En este periodo Para que Desde esta Corporación Al legislar Le tiremos Un salvavidas Por la economía Del departamento Del Quindío De Caldas De Nizaralda Una región Que le ha aportado Mucho A la economía Nacional Pero que hoy Atraviesa Por una difícil Situación Máxima Cuando el departamento Del Quindío Viene durante Los últimos Ocho años Ocupando Los primeros Lugares De desempleo A nivel Nacional Por eso Yo quiero hacer Ese llamado Para que Todos Conjuntos Unidos Podamos Así Desde Desde el plan De desarrollo Que inicia Su construcción Poder liderar Esos proyectos O esas acciones Conjuntas En bienestar De El eje Cafetero La congresista Lizarazo También solicitó Hacer el seguimiento A la obra Del túnel De la línea Para que se haga Realidad En este gobierno Voces Del Senado El trabajo Y compromiso Que han realizado Los congresistas De la región De Sucre Para promover El desarrollo Turístico Se ha visto Reflejado En el éxito De la operación Aérea Que conectaría A Sucre Con la capital Colombiana Avianca Llegará En los próximos Meses Y los Ucrenios Ya no tendrán Que desplazarse A otras ciudades Para poder Trasladarse En avión A sus lugares De destino Más información Con Laura La senadora Del partido Cambio Radical Ana María Castañeda Visitó Las instalaciones De Avianca Donde sostuvo Un encuentro Con el director De relaciones Gubernamentales En el cual Se prepararon Los últimos detalles Para el éxito De la conexión Aérea Que vincularía A Sincelejo Con Bogotá El hecho Será de gran impulso Para el desarrollo De la región Así lo afirmó La congresista Sucreña Con inmensa alegría Puedo decir Que el sueño De la llegada De Avianca A nuestro departamento Está cada vez Más cerca Es una realidad Quiero agradecer A todas las personas Que hicieron posible Que estuvieron Pendientes Y gestionando Para que Nuestro departamento Pudiera contar Con una frecuencia Aérea De la aerolínea Avianca Especialmente Quiero agradecer Al ex senador Mario Fernández Quien abanderó Esta gestión Por cuatro años Y que hoy Se materializa Tenemos Como fecha Tentativa Para iniciar operaciones El 12 de octubre Es la fecha Estimada Avianca Iniciará Con aviones A320 Que transportarán A los ucreños En sus viajes A Bogotá Y conexiones Este avance No solo facilitará El acceso a la región Sino que también Incrementaría El empleo Local La promoción De la industria Hotelera Y la posibilidad De promover El turismo De la región Caribe Especialmente De nuestro Golfo De Morroquillo Los Montes De María Y la sabana Ucreña Por supuesto Quiero invitarlos A estar atentos Porque en los próximos días Inicia la venta De los tiquetes Y con esto Podemos decir Que estamos preparados En materia De infraestructura Para recibir A diferentes aerolíneas Que promuevan El desarrollo económico De nuestra región De nuestro departamento De Sucre Principalmente Se espera Que la venta De tiquetes Inicie la próxima semana Ya que la fecha Tentativa Para el inicio De la operación Del vuelo Bogotá-Corozal Será el próximo 12 de octubre Voces del Senado Yo conozco su cara Y conozco su alma Finalizamos la emisión Del día de hoy Y los invitamos A que nos escriban A través del correo Electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov Punto CO Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Pueden conectarse También con nosotros A través de las Diferentes Plataformas virtuales Recuerden El usuario en Facebook Es Senado Colombia Igualmente en Youtube Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Gov Co Utilizando el numeral Voces del Senado Este programa Este programa se realizó Bajo la dirección De la jefe de prensa Raquel Gutiérrez La coordinación De quien les habla Maric Zapardo Trabajo periodístico De Tania Melo Y Laura Munevar Un feliz sábado Para todos Nos sintonizamos Mañana A partir de las 7 y 30 de la mañana En la Radio Nacional De Colombia